¡Gol! ¡Sale, salero! Yo creo que soy un agradecido a Dios por tener la oportunidad de ser futbolista, de jugar en este club, entonces trato de aprovechar todas las oportunidades al máximo y, como digo, jugar al fútbol es lo que medianamente sé hacer y lo hago con muchas ganas y sin presiones. El profe prácticamente está jugando con cuatro delanteros, la verdad que es un esquema muy ofensivo, solamente nos pide que a la hora de recuperar la pelota colaboremos con los compañeros porque si no se hace muy difícil para ellos, pero es un planteamiento muy, como lo digo, muy ofensivo. El profe en todos los partidos, en cualquier cancha va a intentar que salgamos a atacar, además el domingo no pensamos salir a defender, vamos a atacar desde el primer momento, vamos a intentar presionar arriba y esa es la idea, cuando no tenemos la pelota intentar presionar lo más arriba posible, ser un equipo corto, no dejar mucho espacio y cuando tenemos la pelota ser profundos. A mí sí, me favorece mucho, aparte a mí me da una posición que me da mucha libertad, que no me da mucho trabajo, se puede decir, él me dice que tengo que jugar libre, que manejar la pelota, así que básicamente lo mismo que me pedí al Coto, así que no cambió mucho. Bueno, me tocó ir a jugar con Unión, la verdad que es muy duro jugar allá, muy difícil, se sufre la altura, se sufre, no es broma. Y el otro día tuve la oportunidad de verlo jugar con O'Higgins, que O'Higgins es un equipo que también corre, presiona mucho, físicamente un equipo que está muy bien. Y Correloa lo superó totalmente, en el primer tiempo fue muy superior, podía haber hecho mucho más goles. Lo que veo es un equipo que tiene mucha actitud, que presiona en campo rival, que intenta no darte espacio. Pero nosotros hemos trabajado esta semana pensando en el partido y ya sabemos cómo contrarrestar ese problema. Para mí, la verdad que en mi cabeza está este debut, uno lo vive con mucha ansiedad, a pesar de que ya uno tiene algunos años en esto, es linda esa ansiedad, linda esas ganas. Y bueno, esperemos que, no sé si hacer un gol, sino ayudar al equipo a que pueda conseguir el triunfo, que para nosotros sería súper importante empezar ganando en una cancha tan difícil como la de Correloa, para empezar a hacernos fuerte en el torneo. Emiliano... ¡Oh, salve, salve, salve! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!